Amigos de Gluck, estamos muy emocionados porque prácticamente estamos ya a menos de un mes de que el evento más esperado del año de cómics se dé cita ya en el mes de marzo. Y ya todos nos estamos alistando para lo que va a ser la edición número 52 de La Mole. Con una espera de más de 50 mil personas, promete ser el evento más impresionante que haya existido en nuestro país con respecto de la cultura pop. Y es que las más grandes marcas del mundo de los cómics, videojuegos y juguetes se darán cita a partir del próximo 13 de marzo hasta el 15 del mismo mes. Este evento se llevará a cabo en las instalaciones del Centro City Banamex ubicado en la Ciudad de México en Avenida Conscripto. De verdad no puedes perderte esta gran oportunidad que tendrá a unos invitados internacionales de super lujo como el mismo Superman Tom Welling que participó en la serie de Smallville acompañado de Michael Rosenbaum y Erika Durant. También podremos ver al elenco de los Power Rangers de los 90 así como el mismo Dolph Lundgren que lo recordaremos por su papel de Iván Drago en Rocky IV. En esta edición contarán con distintas alleys donde podrán encontrar artistas, dibujantes, youtubers y cosplayers nacionales e internacionales. Recuerda que ya puedes adquirir tus boletos en la página de boletia.com o directamente en el evento. Yo soy Laura Sandoval y nos vemos muy próximamente en la Cosplay Alley de La Mole. Y por supuesto no se olviden de seguir aquí en nuestras redes sociales en Gluck MX. ¡Gracias!